La Universidad César Vallejo ha tenido una temporada 2020 más que aceptable. El equipo trujillano se ubicó en el tercer lugar de la tabla acumulada y con ello ganó un cupo para la próxima Copa Libertadores. La consigna de la directiva trujillana es mejorar lo hecho en esta campaña y para ello debe repotenciar su plantilla. La escuadra universitaria quiere pasar de ser animador del torneo a ser un firme candidato para lograr el título nacional. Es por ello que acá te dejamos las altas, bajas y jugadores que se han mantenido en el club para este 2021. En altas, Santiago Silva, delantero, que proviene del Atlante de México. Rodrigo Cuba, lateral derecho, que llega como jugador libre. Carlos Grado, portero, que proviene de Carlos Stein. Y Donald Millán, mediocampista, que proviene de universitario. En bajas, Patrick Zubzup, el portero, que se va a universitario. Raciel García, volante, que se va a Cienciano. Y Víctor Aquino, delantero, que queda como jugador libre. Mientras lo que se mantienen, José del Solar, director técnico. El San Rodas, volante. Renzo Garcés, defensa. Jorley Ximena, delantero. Leandro Fleitas, defensa. Víctor Cedrón, volante. Pedro Requena, defensa. Stalin Morillo, volante. Jefferson Nolasco, portero. Ronald Quinteros, volante. Cristian Ramos, defensa. Jorge Ríos, volante. Francesco Flores, volante. Gerson Vázquez, defensa. Máximo Rabínez, portero. Arquímeres Figueras, volante. Jairo Vélez, volante. Frank Ixique, volante. Y Emiliano Suchi, como volante.